marco antonio regil está más que nunca enfocado en su salud física mental y espiritual sus nuevos hábitos alimenticios lo han llevado a perder peso en los últimos meses y su transformación ha causado preocupación y duras críticas entre sus seguidores el presentador de televisión usó sus redes sociales para compartir prácticos consejos sobre cómo arrancar el 2024 con pie derecho y aprovechó para responder a los comentarios sobre salud y su régimen alimenticio que excluye alimentos de origen animal regil desmintió las especulaciones en torno a su salud y habló de unas imágenes que circulan en las redes que se ve desmejorado afirmó que está bien y que son habladurías no se dejen engañar estoy súper sano como pueden ver no le hagan caso a los vídeos esos que andan sacando ahí con inteligencia artificial que me ven con cara de viejito pelo blanco y la cara gris pura babosada dijo en un en vivo en su cuenta de instagram no le hagan caso nada de eso a los chismes estoy súper sano y feliz delgado sí pero muy sano y muy feliz estar delgado no es estar enfermo el conferencista mexicano de 54 años agradeció el apoyo de sus seguidores a su podcast y compartió siete prácticos consejos sobre cómo crecer personal y profesionalmente en este nuevo inicio de año se refirió a la importancia de proteger el tiempo y la energía que damos a las tareas diarias saber cuidarlos no y sí que se dan a los demás además ponerse a metas rodearse de gente que te eleve en el nivel de conciencia y educación y sobre todo no perder el tiempo buscando la aprobación de los demás sino tener una competencia personal la ignorancia es muy cara dijo tras aconsejar leer más y escuchar audiolibros y crear un vision board para tener objetivos claros este 2024 aseguró que cada año se construye y trae consigo lo que cada quien coseche